Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la embolia. La embolia es una obstrucción de un vaso sanguíneo. Una obstrucción por un trombo que se ha formado en otra parte del organismo. Da lugar a una falta de riego en la zona afectada. No transita, no circula la sangre. A consecuencia de que hay un trombo. Sí, pero no se formó ahí. Es un coágulo que se formó en otra parte, pero que se desprende, va transitando, y de pronto se convierte en un tapón más adelante. Las embolias pueden ser grasas. A veces es una situación secundaria a una fractura de huesos, sobre todo de huesos largos, de gran tamaño, como puede ser el fémur. También hay embolias de líquido amniótico. Cuando hay una complicación del parto, hay embolias ateromatosas, que es la más frecuente. Se produce cuando la placa de ateroma se desprende, dando lugar a una obstrucción en otra zona. Zonas de colesterol. Esas placas, esos parches. Es que de pronto, pues, una parte o completa la ateroma, la placa se desprende. Bueno, el trombo, o sea, el coágulo, ya cuando está viajando, así se le dice. A ese coágulo ya se le llama trombo. Viaja por la sangre. Desde el lugar donde se ha formado hasta otro lado, ¿no? Más lejano. Más distal, se le dice. Y queda retenido en una zona estrecha de las arterias. Va transitando sobre una arteria, un vaso más grande. Pero, claro, hay ramificaciones, y hay unas más pequeñas, y ahí cuando tropieza con una que es más estrecha, ya no puede pasar. Entonces, se impide así un riego sanguíneo normal de la zona de donde viene hasta ahí, donde ha encallado. O sea, el trombo que viaja por la sangre, y que encalla, se llama émbolo. Émbolo. Entonces, primero es coágulo, luego es trombo, y luego ya cuando encalla, se llama émbolo. Bueno, hay que ver cuáles son las embolias más frecuentes. Las de pulmón. También, tromboembolismo pulmonar, son habitualmente producidas por trombos, que viajan desde las piernas, que estas se forman en las piernas, hasta los pulmones. Si hay que, es que existen pacientes que tienen una trombosis venosa profunda, ahí se forman las venas profundas. A este nivel se va formando el coágulo, y se desprenden, va a parar allá, hasta el pulmón. También hay embolias cerebrales. Esas habitualmente son producidas por trombos, que se forman en el interior del corazón. Van a parar el cerebro. En otras ocasiones se debe a trombos formados en la arteria aorta, o en las arterias carótidas. Los trombos son responsables de la producción de la embolia. Los trombos que se forman en el corazón pueden dar lugar también a embolismos periféricos, o sea, falta de riego súbita a un brazo o a una pierna. O también hay embolismos viscerales, son los trombos formados en el corazón, que también dan lugar a embolismos viscerales. O sea, falta súbita de riego a zonas del hígado, del vaso, del riñón, o puede ser otras vísceras. Bien, veamos cuáles son las causas de la embolia. Son casi siempre trombos, ¿no? Reiteramos, formados en algún lugar determinado, que se van a desprender y viajan por la sangre hasta que taponan una arteria. Hay otro tipo de embolias mucho más infrecuentes, ¿no? Se deben al taponamiento de la arteria por grasa. Puede ser tras alguna intervención quirúrgica o tras algún traumatismo, que son golpes, caídas, accidentes. O sea, uno impacta. Entonces ahí también se puede desprender algún coágulo y entonces provoca el trombo y luego el émbolo, el taponamiento. Se denomina embolismo graso. O puede ser por aire, ¿no? Han visto que cuando hay una inyección, van a introducir la aguja en la vena, le sacan todo el aire, ¿no? Porque si no, ahí a la jeringa o a lo que vayan a colocar, tienen que sacar el aire. Porque si no, puede haber una embolia gaseosa. Ahora, también numerosas enfermedades del corazón favorecen la formación de trombos en el interior, ¿no? En la vena. Pueden producir, ¿no? Cuando se desprenden embolismos cerebrales, viscerales o también periféricos. Pies y manos, acuérdense. La fibrilación auricular es la enfermedad del corazón que con más frecuencia se asocia a embolismos cerebrales y periféricos. Trombos en las piernas. Trombosis veloza profunda. Ya son las que pueden producir embolias en el pulmón. Su formación es facilitada por la inmovilidad, ¿no? Falta de movimiento. Por ejemplo, en personas que han sido recientemente operadas, sobre todo tras intervenciones que le llaman traumatológicas. O sea, una fractura o una prótesis de cadera cuando se coloca o bien por enfermedades de rodilla. También por personas que están inmovilizadas. También por personas que están inmovilizadas se puede provocar, puede generar embolia. Aquellas personas que están inmovilizadas por fracturas de las piernas. Igual, ¿no? Traumatismos. Pero también hay gente que está inmovilizada en hospitalizaciones o también incluso hasta en viajes, ¿no? Se forman trombos cuando la persona viaja a largas distancias. Llevan viajes transoceánicos, ¿no? De muchas horas. No se mueve. Se está quietecita. Se va formando ahí. Se va desprendiendo el coágulo. Porque está sin moverse. Por eso mucha gente. Lo que hace es que cada X tiempo, generalmente antes de tres horas. Unos diez minutos de caminar o cada hora, según. Si uno tiene obesidad o tiene colesterol, pues tendría que ser. Como cada hora. Pararse y caminar. Diez minutitos con eso tenemos. Para que no se estén formando. La razón causa a que se formen los coágulos o se desprendan las placas de ateroma. O sea, de grasa. Hay síntomas, ¿no? Cuando esta es arterial. La emboliza arterial. Pues la persona se siente, desde luego, con algunos síntomas. Es porque no hay riego sanguíneo. Las embolidas cerebrales también. Con afectación diferente, según la zona dañada. Pero en general. Es una, en mi parecia. O sea que la mitad del cuerpo queda paralizado. Embolidas en una extremidad. Ahora se produce una cianosis, le llaman. Una coloración azulada de la zona afectada. Es el color cian. Por eso es lo de cianosis. Verdosa azulada. Ese es el tono. Y así se ve. La zona afectada. Pero aparte hay un dolor intenso. Entonces, sí, la situación está comprometida. Bien, hay que ver también los síntomas, ¿no? Muy importante para empezar a detectar. Con anticipación, ¿no? Porque de esta manera podemos tener esa ventaja, ¿no? De ir resolviendo. Entonces, ¿qué? La embolia ocurre cuando un émbolo. Que es una masa de material. Extraño en la sangre. O extraño a la sangre. Se desprende de su lugar original. Viaja a través del sistema circulatorio. Hasta que queda atrapado. En un vaso sanguíneo más pequeño. Entonces. Causas. Pues el coágulo de sangre, ¿no? Causa más común de la embolia. Puede formarse en las venas profundas de las piernas. Eso le llama trombosis venosa profunda. Y viajar hacia los pulmones. Entonces ya es una embolia pulmonar. Ahora hay que recordar, ¿no? Los coágulos de sangre también pueden formarse en el corazón. Y viajar a través de la circulación sanguínea al cerebro y otras partes del cuerpo. Grasa. También es causa, ¿no? Ocurre cuando pequeñas gotas de grasa entran en la circulación sanguínea. Igual a menudo después de una lesión ósea o de un procedimiento quirúrgico. Estas gotas de grasa pueden viajar a través del sistema circulatorio y obstruir vasos sanguíneos. Puede ser también aire, ¿no? Le llaman embolia aérea. Puede ocurrir después de una lesión en el pecho, una cirugía, un procedimiento médico, incluso una inyección. Platicábamos de eso, ¿no? El aire puede entrar en la circulación sanguínea y bloquea los vasos sanguíneos. También hay embolia de tejido. Puede ocurrir cuando una masa de tejido entra en la circulación sanguínea. Igual a menudo después de una lesión o de una cirugía es cuando hay desprendimiento. A veces puede ser tristemente cáncer, ¿no? Las personas con cáncer tienen un mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre que pueden provocar la embolia. Las afecciones cardíacas. Ya vimos que algunas afecciones cardíacas como la fibrilación auricular puede aumentar el riesgo de embolia al permitir que los coágulos de sangre se enfoven en el corazón y ya se liberen en la circulación sanguínea y más adelante provocan el accidente, ¿no? La embolia. Bueno. Vayamos ahora sí con los síntomas. Síntomas y signos. Varía, ¿no? Dependiendo del lugar donde se produce la obstrucción y del tamaño del émbolo. Pero vamos a citar algunos ejemplos de síntomas y signos. Hay dificultad para respirar y falta de aliento. ¿Sí? No podemos respirar bien. Decimos, sí, no, me falta el aliento. Hay dolor repentino y agudo en el pecho. Hay pérdida de capacidad para hablar o para comprender el habla. Dificultad repentina o parálisis en un lado del cuerpo. La mitad, ¿no? Qualquiera de las dos mitades puede estar con parálisis o debilidad repentina. Hay dolor, hay hinchazón, hay enrojecimiento y calor. Fíjense, todo esto, ¿eh? Dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor. Se siente caliente al tacto. En una extremidad, como una pierna o un brazo. Dolor de cabeza intenso y repentino. A menudo descrito como el peor dolor de cabeza de la vida de una persona. O sea, es bastante intenso, bastante fuerte. Incapacitante, ¿no? Hay mareo, hay pérdida de equilibrio. Aquí detecta uno fácil, ¿no? Mareo, pérdida de equilibrio, pues la persona no puede estar, ¿verdad? De pie, de manera natural y menos caminar. Hay problemas de visión como visión doble. O pérdida de visión en uno o en ambos ojos. O sea, puede uno tener ceguera, parcial o total. O sea, fallar los dos ojos, que no capten las imágenes o uno de los dos nada más. O sea, son problemas, ¿no? Severos, serios, ¿no? A veces la persona tiene desmayo o pérdida de la conciencia. Sí, definitivamente, ¿no? Se desmaya. Se desvanece. Cuando se desvanece, pues cuidado, ¿no? Por lo mismo, no hay circulación, no hay oxigenación, no hay nutrición. En la parte que le corresponde repartir la sangre esos beneficios y entonces, ¿qué pasa? La persona se desmaya. Náuseas y vómitos están presentes siempre en el curso de la embolia. Bueno, un ataque, ¿no? Severo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer mejoras circulatorias. Vamos a limpiar el torrente sanguíneo. Vamos a depurarlo. Para que no haya tanto sedimento, tanta grasa, que no haya presión alta, vamos a buscar el drenaje sanguíneo que sea muy eficiente para que todo transite con normalidad y con regularidad y no tengamos ese tipo de problemas. De que más adelante, el material que está viscoso, ¿verdad? Que está denso en la sangre, se compacta y haga aglutinamiento, se haga bolas, ¿no? Grumos. Y es lo que vamos a hacer para tener una circulación sanguínea eficiente. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de las dificultades, ¿no? Que se presentan en la circulación sanguínea y, por lo tanto, llega a haber complicaciones, ¿no? Puede ser un accidente, una intervención quirúrgica salga de control, también puede ser, claro. Sin embargo, pues habrá que considerar que muchas de las veces no tenemos el cuidado adecuado, correcto. O sea, no damos mantenimiento, diríamos de esta manera, a nuestro sistema circulatorio, o sea, lo olvidamos. No nos depuramos. Generalmente hay que depurarse, ¿no? Que quiere decir limpiar el drenaje sanguíneo para que quede despejado, que no haya sedimentos, no haya grasas, no haya... Pues ese tipo de circulación sanguínea, no, de la sangre, ya está muy viscosa, ya está muy gruesa, ¿no? Incluso al corazón le cuesta trabajo estar bombeando, ¿no? Eso produce mucha fatiga cardíaca. Si está ligera, pues el esfuerzo es menor y, por lo tanto, uno se siente más fresco, ¿no? Más ágil, con pensamientos más claros, porque la circulación es importante. Si es lenta, pues no llega buen oxígeno a las células, no llega a nutrientes, va todo muy lento, ¿no? Muy lento, despacito. Y de pronto, pues, tener la sangre densa, muy viscosa, pues hace grumos, hace coágulos. Ya vemos qué pasa, ¿no? Se van haciendo masificaciones, con el tiempo se van compactando, se van agregando otros elementos de desperdicio que andan circulando en la sangre, hasta que se hace un coágulo, una placa, o sea, objetos semisólidos, ¿no?, que se van adhiriendo a las paredes de los vasos sanguíneos y luego se desprenden y ahí está el problema, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que utilizar? Bueno, utilizamos hingo, hingo de China. Bueno, viene desde la Mongolia, ¿no? Es una planta, es una resina. Su aspecto, pues, es de una pasta. Se utiliza mucho allá en aquellos lugares como condimento saludable, ¿no? Gente que vive a grandes alturas, lugares muy inhóspitos, muy lejanos, de mucha fatiga incluso para desplazarse, ¿no? Son distancias enormes. Entonces tienen que tener una salud que les garanticen andar en montañas elevadas, ¿no? En esos lugares que para uno, pues, resultarían muy difíciles, ¿no? Pero bueno, ellos tienen esta planta, que es una planta, ¿no? Y bueno, extraen lo que llamamos hingo de China, esa resina, a esa planta. Y que lo que pasa, pues, tiene propiedades, lo utilizan en la cocina también, ¿no? Que tiene un sabor como ajo cebolla. Que si no sabemos su origen, como que nos causa cierto rechazo, ¿no? Pero uno es que ya sabe uno que es una planta, y que es también un condimento allá en la Mongolia, norte de China. Y que es muy apreciado, y que es algo de valor, ¿no? No es una cosa fácil, ¿no? De obtener. Entonces lo guardan como un preciado tesoro. Esta resina, el hingo de China. Y nosotros lo tomamos porque tiene comprobadas propiedades medicinales. Por ejemplo, les cito. Algunos de los beneficios. Buena para la digestión, ¿no? Se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la digestión, aliviar los síntomas de la indigestión, de la flatulencia y la diarrea. Eso es bueno, ¿no? Porque sentimos, cuando tenemos algún problema circulatorio, que ahí debe de empezar exactamente la buena digestión, ¿no? Para que no haya flatulencia, no haya gases, no haya fermentación y no haya diarrea porque luego hay presencia de parásitos o hay presencia de gérmenes que están provocando. También la planta es antiinflamatoria, beneficioso para aliviar, atender el dolor y la inflamación que está asociada con afecciones. Incluso la artritis, incluso la artritis, encuentra buena respuesta al tratamiento cuando se utiliza el hingo de China. Aquí es importante nuestra formulación porque reduce el colesterol, ¿sí? Reduce los niveles de colesterol en la sangre, lo que puede ayudar a que no haya ese tipo de padecimientos cardiovasculares. Y luego decimos que es antimicrobiano porque te ayuda a prevenir hasta las infecciones, no solo de bacterias, sino también las fúngicas. Gracias, esto está muy bien, ¿no? Bueno, tiene más propiedades. Está aquí con nosotros el maestro Rubén, que nos platique más al respecto para que tengamos en justo aprecio esta planta tan excelente. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, el hingo de China se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito el problema de las embolias. Ya que esta planta, el hingo de China, agiliza el flujo de sangre en el cuerpo y mejora la capacidad para fluidificar la sangre, evitando así la formación de coágulos. El hingo de China es un poderoso tónico venoso, lo que significa que permite darle tono y elasticidad a las venas. El hingo de China es una planta medicinal muy valorada en herbolaria por sus múltiples propiedades para la salud. El hingo de China se utiliza mucho para mejorar la digestión. El hingo de China tiene compuestos bioactivos que estimulan la producción de enzimas digestivas y ácidos estomacales, lo que ayuda a descomponer los alimentos ingeridos y mejorar la absorción de los nutrientes. El hingo de China alivia la acidez del estómago. El hingo de China es conocido por sus propiedades antiácidas, lo que significa que ayuda a regular los niveles de pH en el estómago. El hingo de China se utiliza bastante para atender los problemas de la quemazón en el esófago, los problemas de la pirosis, de la acidez. El hingo de China atiende de manera muy notable el problema del reflujo gastroesofágico, ya que permite cerrar de manera correcta el esfínter esofágico. El hingo de China siempre da muy buenos resultados contra las digestiones pesadas, contra las digestiones que son muy perezosas, con mucha dificultad. El hingo de China sienta muy bien el estómago y alivia los gases intestinales. Asimismo, el hingo de China reduce la hinchazón y la irritación en el tracto digestivo. Además, otro beneficio importante del hingo de China es su capacidad para aflojar y expulsar la flema y el moco de los pulmones y de las vías respiratorias. La flema, muy pegada, muy densa, se produce en los pulmones como una respuesta a la inflamación o a la infección en las vías respiratorias. El hingo de China es un poderoso espectorante natural que disminuye la cantidad de flema y de moco en los pulmones y en las vías respiratorias. El hingo de China atiende con gran éxito el dolor de pecho, el dolor de espalda, la frialdad que se llega a alojar en el pecho. La frialdad se produce por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, exponerse a corrientes de aire, bañarse cuando uno está muy caliente, dormirse con el cabello mojado o caminar con los pies descalzos. Todo esto genera mucha frialdad en el pecho, mucha frialdad en la espalda. El paciente refiere sentir como si le clavaran alfileres en el pecho, como si le clavaran alfileres en la espalda. Hay que utilizar rápidamente el hingo de China para expulsar la frialdad del pecho, para expulsar la frialdad de la espalda. Calienta muy bien el pulmón la planta del hingo de China. Por otra parte, el hingo de China permite atender el dolor artrítico, permite atender con gran éxito el dolor de manos, el dolor de pies. Hay personas que ya tienen las coyunturas muy engarruñadas, muy tiesas. Para eso es que se utiliza este poderoso recurso de la medicina tradicional que es el hingo de China. En aquellas personas que ya tienen el dolor intenso de rodillas, dolor fuerte, ya le rechina la rodilla, le truena la rodilla como si fuera bisagra que no tiene aceite, hay que hacer uso rápidamente del recurso herbolario hingo de China. El hingo de China, especialmente indicado en las personas que tienen dificultad para caminar, que tienen un dolor intenso en la espalda, dolor intenso de cintura, mucho cansancio en las piernas, mucho agotamiento. Ya tienen el problema de las venas muy estancadas, venas muy abultadas, incluso ya las venas muy nudosas, problema que se acompaña de mucha hinchazón en los tobillos, hinchazón en las pantorrillas, hinchazón en las piernas. El paciente refiere sentir las piernas muy cansadas, muy pesadas. Además, utilice esta excelente opción natural que es el hingo de China. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos listos, puestos para elaborar sus fórmulas cervales que requieran. Entonces, pues, y nosotros, claro, hacerle sus fórmulas cervales. Le recordamos que nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para enviar a ese destino, a que usted nos marque con el correo electrónico, envía la fórmula que ya está elaborada, para que no haya retrasos, para que usted pueda utilizarla prontamente. Así le llega fácil, le llega rápido. Bien, nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible. Entrando a la página, usted puede incluso reenviar a un amigo la fórmula que usted considera que él necesita, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos, para que le llegue en tiempo breve. Y la ventaja que tiene es que el envío no tiene costo, o sea, el envío al flete no cuesta, es gratis. Bien, la página entonces, para que usted la visite, la siguiente vamos a tomar nota. Le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Twitter y Facebook. Para comunicarse a través de Twitter es, arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel. Para comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, le recuerdo que puede escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche. Le doy la página para que escuche a través de Internet la repetición de este programa. Radio la Voz del Ángel de tu Salud punto MX. Radio la Voz del Ángel de tu Salud punto MX. Bien, aprovechamos entonces, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbularia en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono para más informes. En Ecatepec tiene autorizada la reciente apertura en Avenida Insurgentes, número 8. En San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. El teléfono anotamos 55-57-70-68-40. 55-57-70-68-40. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, entonces, calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, Cuesco, Quina, Cormesones. A una cuadra de la farmacia, el teléfono anotamos 55-51-62-51-21. Tienda en el Zahualcóyotl, anotamos Avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso local 3, Colón Evolución. A cuadra y media de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. Teléfono, lo anotamos, importante. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75, la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda en Anillos de Circunvalación, esto es en la Merced, Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, Correa Merced, Valbuena. Entre Juan Cuamatin y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro de Estación Merced. Anotamos el teléfono, 55-55-52-08-97. 55-55-52-08-97. Bien, son los teléfonos, son los datos de nuestros patrocinadores. Entonces, vamos a elaborar ya nuestra fórmula, fórmula herbal, con suplementos alimenticios para atender o prevenir, ¿verdad? A veces hay que tener un tratamiento cuando uno ya empieza a sentir algunos síntomas. Vamos a mencionar cuáles son, para que usted lo reconozca con prontitud. Cuando no hay buena circulación, ya sucedió o está por suceder alguna embolia, pues hay dificultad para respirar y falta de aliento, dolor repentino o agudo en el pecho, pérdida de la capacidad para hablar o comprender el habla, debilidad repentina o parálisis en un lado del cuerpo, dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor en una extremidad, puede ser, ¿no? Como en una pierna o un brazo, hay dolor de cabeza intenso y repentino, mareo o pérdida de equilibrio, problemas con la visión, como visión doble o pérdida de la visión en uno o en ambos ojos, desmayo o pérdida de la conciencia, náuseas, vómitos, ¿eh? Puede ocurrir todo esto, algunas cosas, ¿no? Según donde sea la obstrucción, donde haya quedado atorado el émbolo, podemos sentir síntomas, ¿verdad? Como estos, entre otros. Bien, entonces, hagamos la fórmula que lleva a lo siguiente. Cocolmex, espino álvar, estilos de maíz, guaraná, alfalfa bastarda, hojas e hingo de china. Menciono otra vez, Cocolmex, espino álvar, estilos de maíz, guaraná, alfalfa bastarda, hingo de china. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma, pues como agua de uso, como agua de uso hay que estarla tomando. Cápsulas, arándano rojo, semilla de uva estandarizada, ajo, pitanga con crisantelo. Nuevamente, arándano rojo, semilla de uva estandarizada, ajo, pitanga con crisantelo. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional para coadyuvar con la fórmula y para elevar el sistema inmune es el ICSI que contiene tripala. El ICSI que contiene tripala, la clave es 18-25. Clave es 18-25 y se toma un vasito dosificador al levantarse, otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma diariamente. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Habla con María Teresa. Bien, adelante, te escucho. Sí, mire, doctor. Tengo peso 55 kilos, 55.300. Sí. Y mido 1.45. Sí. Sí. ¿Qué edad? Y edad tengo 73 años. ¿63 o 73? 7.3. 7.3, correcto. Ahora dime qué te sucede, qué tienes. Mire, doctor, mi problema es que yo tengo la vena aorta, está calcificada, me dijo el cardiólogo que está calcificada y que es la que está obstruyendo para que no circule bien la sangre. Yo siento, de repente sentía yo muchos mareos y la nariz me hormiguea y los brazos dormidos y todo eso. A veces de repente siento así como dolor en el lado del corazón, pero se me pasaba así y ahorita ya no siento eso. Pero sí, de repente siento así como que me voy del lado, del lado derecho, del lado izquierdo, como que me quiero caer. Y me siento con muchos miedos, me siento, tengo miedo a todo. Sí, completo. Y también siento dolor en la pierna, del lado izquierdo, en el muslo, todo eso ha llevado muchos golpes. Y me he caído, pero también siento en ese lugar del pie, mucho dolor en el talón, dolor en la parte de la pierna. Y lo he tenido durante dos semanas, tuve mucho enrojecimiento, hinchado, el tobillo muy hinchado y con mucho dolor. Me estuve poniendo sábila y barro y se me ha calmado, se me ha quitado un poco lo rojo. Y ya no lo tengo tan rojo, pero todavía lo tengo enrojecido y siento calor también. Y los brazos dormidos y hormigueo, también tengo mucho dolor en esa parte del talón. Siento que cuando como los alimentos, siento que todo se me regresa. Siento como reflujo también y todo lo estoy tomando licuado porque no puedo pasarlo así. Porque siento que todo se me atora, todo lo que como se me atora. Y siento mucha preocupación con todo eso que siento, doctor. Y también he tenido mucho estreñimiento, la lengua muy blanca, la boca pastosa. Y me dice el gastroenterólogo que probablemente tenga yo el helicobacter. Estuve con antibiótico todo nueve días y ya no lo terminé. Me lo dio por 14 días, ya no terminé porque me sentí mal. Y ya dejé todo eso. Pero sí siento todo eso, la boca pastosa, la lengua blanca, blanca y me arde la lengua, los labios, la boca. Todo eso siento, doctor. Y luego también tengo, siento vista borrosa, no veo bien. No veo bien tampoco. Y con muchas cosas he tenido, muchas, mucho dolor en las uñas de los pies. Me arden también, me duelen. Está bien, vamos a hacer entonces la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva a Secapalo, Noritén, Cinco Llagas, Angélica, Alucema, Jarilla Amarilla. Nuevamente, Secapalo, Noritén, Cinco Llagas, Angélica, Alucema, Jarilla Amarilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, ahora elaboremos con suplemento la formulación. Vamos a utilizar lo siguiente, clorofila natural, levadura de cerveza, crisantelo, espino albar. Mencionamos de nuevo, clorofila natural, levadura de cerveza, crisantelo, espino albar. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Marta. Marta, adelante, te escucho. Adelante. Mire, la consulta o la fórmula es para Mario Gómez. Bueno, ¿qué edad tiene él? Él tiene setenta años. Setenta años. ¿Cuánto pesa? ¿Mande? ¿Cuánto pesa? Pesa, yo creo, como unos cincuenta y nueve o sesenta kilos. Ah, sí. ¿Su estatura? Su estatura, como unos sesenta. Bueno, ¿qué es lo que le sucede? Mire, lo que le sucede ahorita, o sea, mi más pendiente ahorita y mi estrés mío es que, según le dijeron, que tenía hidrocefalia. Hidrocefalia. Sí, y pues no le han dado nada, no nos está tomando nada, no le están haciendo nada. Según me lo quieren operar de la cabeza, no sé cómo lo vea usted, es bueno o no muy bueno. A ver, hay que ver, ¿no? Le quieren poner una válvula, según, en la cabeza, para que esté drenando. Sí, tiene presencia de agua en el cerebro, entonces hay que ver cómo combatimos eso, ¿no? Cómo evitar que coloquen la válvula. Sí. Que si es necesario, pues quizás tengas que tomar la decisión. Pero aún así, tenemos que trabajar sobre el por qué tiene acumulación de líquido, ¿verdad? En la cabeza. De hecho, le digo que se me puso muy malo hace como unas tres semanas. Sí. Y tuve que hospitalizarlo, o sea, de lo malo que se me puso, llamé a una ambulancia y me lo llevaron al seguro. Y, este, según ahí le drenaron el agua que traía en el cerebro por la columna. Sí. ¿Qué se cayó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ocurrió eso? La verdad, no sé ni por qué le pasó, porque le digo que empezó, se le empezaron a olvidar las cosas y luego ya después le empezaron a dar como ataques, como que se desmayaba. Se caía, pues se desvanecía. Y el día que lo hospitalicé, pues se me puso como que se le fueron todos los signos vitales y bien, creo que se me puso. Comprendo. Entonces, se le olvidan las cosas. Se le olvidan las cosas también. Ajá, orina como que así, como que está drenando, no siente. Sí. Estuvo, estuvo como cuatro semanas durmiendo todo el día, toda la noche, no quería comer, o sea, pues todo ese era un pendiente para mí, porque pues sin comer y nomás durmiendo, ahí en la cama se hacía del baño, de todo. Sí. Pues no, no podía yo con él, porque lo levantaba y perdió la fuerza, o sea, no caminan muy bien. En esos días no caminaba nada y lo levantaba para cambiarlo, y pues se me caía. Bueno, te voy a hacer la fórmula para él. Vamos anotando que vamos a ocupar. Primeramente, Tormentilla, Alpiste Canadiense, Enebro, Avedul Blanco, Barbasco, Calahuala. Y con eso es suficiente. Voy a mencionar de nuevo, Tormentilla, Alpiste Canadiense, Enebro, Avedul Blanco. Barbasco, Calahuala. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Bueno, que lo tome después de cada alimento. Suplementos entonces. Utilizamos Maitake. Agregamos también Hongo Linsi, Ginseng Indio también, Cerezo Silvestre. Por lo siguiente, Maitake, Hongo Linsi, Ginseng Indio, Cerezo Silvestre. Bien, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando acerca de las propiedades que tiene la planta esta que estamos mencionando. Hingo, de China. La planta, tiene propiedades extraordinarias, ¿no? Utilizamos las propiedades de las plantas precisamente para ir atendiendo a una persona que tiene dificultad. Para que la circulación sea eficiente y dificultad. Hay obstrucción. Está muy viscosa, está muy densa. En fin, pues tenemos que siempre tener despejadas las vías sanguíneas para que llegue bien la oxigenación, la nutrición. Y los desechos orgánicos o moleculares, ¿no?, propios del trabajo celular, también sean retirados. Porque si no hay una intoxicación también porque no se retiran este tipo de basura que se está generando. Pues por lo mismo, ¿no? No está respirando. Está teniendo movimiento. Bueno, pues se va produciendo un pequeño desecho molecular que la circulación se encarga de retirarlo. No hay problema. Pero si la circulación no está trabajando con eficiencia, entonces tenemos el problema, ¿no? Que nos intoxicamos, nos falta oxígeno, nos falta nutrición. Fatigados, ¿no? Entonces, desvanecemos. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía, Maestro Rubén. Gracias por su presencia. Gracias, profesor. Y me despido con una frase de Lao Tse. Quien se conforma con lo que tiene es rico. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. Gracias.